Buenas, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Juan Luis Giraldo, soy ginecólogo, obstetra y especialista en reproducción humana. Hoy vamos a hablar sobre las complicaciones de la miomatosis uterina. La miomatosis uterina es la aparición de tumores generalmente benignos de la pared muscular del útero. Esos tumores crecen allí y pueden generar distintos tipos de síntomas. El primero de ellos es sangrados menstruales abundantes o hemorragias, que puede considerarse una complicación de esa miomatosis. El segundo es con el tamaño exagerado de esos miomas, cuando toman mucho volumen, puede generar compresión de estructuras vecinas al útero, como la vejiga o como el intestino, y generar per se dolor pélvico que afecte la condición crónica de esa mujer. La otra potencial complicación es que cuando crecen hacia el interior de la cavidad uterina, pueden generar dos tipos de problemas. Dificultades para la implantación de los embriones y, por ende, una dificultad para embarazarse en lo que se conoce como infertilidad, o pérdida repetitiva de los embarazos temprano en el primer trimestre de la gestación. Esos son los síntomas más frecuentes que ocurren en una tercera parte de las mujeres que tienen miomatosis uterina, porque muchas veces los miomas uterinos cursan de una manera asintomática, sin que la mujer ni siquiera se entere que tiene esos miomas a nivel uterino. Hablando de otro tipo de complicaciones, hay una que es muy importante para tenerlo en mente, y es la posibilidad de que esos miomas se conviertan en un tumor maligno. Eso, la verdad, es muy poco probable. Parece que ocurre entre uno a cada 500 casos, según algunas series, pero hay otras series que reportan que ocurre uno en cada 7000 casos. La verdad es que es muy poco frecuente el que un mioma se torne en un tumor maligno. Sin embargo, cuando esos miomas son de crecimiento muy rápido y acelerado, hay que sospechar que puede estarse convirtiendo en un tumor maligno. Y también, cuando aparecen por primera vez o cuando, a pesar de que esa mujer esté en menopausia, sigan creciendo. Eso es otro signo que debe alertar sobre la posibilidad de malignización. Por último, cuando una mujer tiene miomas y queda en embarazo, durante los primeros tres meses del embarazo, va a tener un crecimiento acelerado de los miomas en un buen porcentaje de las mujeres. Entonces, ese crecimiento acelerado de los miomas puede tener ciertas consecuencias. La primera, ya la mencionamos, son las pérdidas de los embarazos de manera repetitiva. Pero la segunda es una cosa que nosotros conocemos como degeneración miomatosa. Ese mioma, al crecer tan rápido, no logra tener suficiente o desarrollar suficiente irrigación sanguínea y, por ende, empieza como a necrosarse. Y hay distintos tipos de degeneración del tejido del mioma, pero puede ser un proceso muy doloroso que incluso puede convertirse en una urgencia que puede llegar a tener la necesidad de hacer una cirugía en esa mujer durante el embarazo. Ahora, si una mujer tiene miomas durante el embarazo y no requiere cirugía, después del embarazo es muy probable que esos miomas disminuyan considerablemente de tamaño, incluso a un tamaño menor del que tenían antes de que esa mujer quedó en embarazo. Ese es un poco el panorama con la miomatosis uterina, que son, vuelvo y digo, muchas veces asintomáticos, pero que cuando generan síntomas pueden ser síntomas muy molestos como la hemorragia y el dolor y la infertilidad y que de todas maneras no podemos dejar de tener claro que existe un pequeño porcentaje de ellos que pueden malignizarse. Gracias.